¿Cómo vieron los médicos de Monterrey a esta certificación? Estamos muy contentos e interesados sobre este tema, que es un tema muy innovador y lo que queremos es llegar a más personas para brindarles mayor salud. En esta ocasión tenemos cerca de 30 médicos que se están certificando en el uso y manejo de células madre. Y bueno, escuchamos por ahí a una doctora que estuvo muy emocionada con el tema de calidad y nos decía que uno de los plus que tienen las células de Creovida es precisamente esta calidad. ¿Tú qué eres la encargada del laboratorio? ¿Qué nos puedes platicar sobre el tema de calidad? La verdad para nosotros yo creo que es el tema más interesante e importante y es debido a esto que nosotros nos basamos en la norma 059 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Pues como tal es un medicamento inyectable, entonces queremos garantizarles esa calidad para que no tengan ningún problema en su administración. Excelente. Y bueno, también otra de las características es que todas nuestras células cuentan con ese certificado de calidad que le entregamos a los pacientes, en las cuales sabemos que las células son seguras, son células que son vivas y que sobre todo van a tener un beneficio en el paciente, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Clarisa. ¿Qué preguntas te hicieron en esta ocasión? Fueron preguntas de calidad que sí, estábamos totalmente garantizando y les dije que sí, que desde un inicio nosotros cuidamos todos estos aspectos pues para seguir con esta calidad que nos representa Creovida. Muy bien. Y por último, ¿algún mensaje que nos quieras dar en relación a estas certificaciones médicas? Pues los esperamos, los invitamos a que participen con nosotros y en el simposio internacional que se va a llevar a cabo en Cancún. ¿Quién tenemos en el simposio invitado? Al doctor Kaplan, es conocido como el papá de las células, pionero en células troncales mesenquimales. Excelente. Pues bueno, entonces los esperamos en octubre en la ciudad de Cancún, en donde vamos a estar compartiendo con los expertos de células madre en nuestro simposio internacional de células madre y esperamos también verte por ahí en Cancún. Claro que sí, por ahí nos veremos. Pues muchísimas gracias a la maestra en ciencias Clarisa Leñero, jefa de laboratorio de Creovida y seguimos entonces en esta certificación médica en la ciudad de Monterrey. No se despeguen.